Mi primer viaje, muy difícil, fue el viaje a Aguascalientes, que para mí creo que ahí empezaron las invasiones, cuando estábamos peleando el descenso, que perdimos 1-0 con un gol de Cervantes, se ve un centro, segundo poste, Viniegra no la deja salir, la recentra, y creo que ahí es donde llega Cervantes y nos clava el 1-0, casi, casi nos estaba sentenciando por irnos al descenso otra vez. Esa época de, si no mal recuerdo, era Peckerman. Qué feas, qué fea época, Diosito. Y creo que ese fue mi primer viaje siguiendo a Tigres. Uno que siempre lo voy a guardar, por cómo fue tanta gente de aquí de Monterrey, digo que fue feria de San Marcos y lo que tú quieras, pero era un montón de gente que estuvo. Éramos, copamos un área que, bueno, Aguascalientes casi siempre va mucha gente, pero ese día para mí fue algo increíble que decía, esto es lo que quería vivir, no quiero dejarlo, las veces que pueda lo voy a hacer. Y creo que, uff, ese primer viaje nunca lo voy a olvidar. Nunca, nunca, jamás. Y lo voy a estar recordando con mis amigos que son, que son Chuy, este, Tristan y Mike. Un saludo de ahí, de la colonia de Zarco y en el centro de Monterrey. Este, que ahí, ahí estábamos en, en Aguascalientes. Te tocó estar en, en el recibimiento del bus. O sea, estés en la calle. En el recibimiento del bus. A mí me tocó estar en una ventana en el bus, recibiendo al, al equipo. Creo que es algo que no, no te imaginabas. Y ellos mismos, de Aguascalientes, oye, ¿cómo viene tanta gente? O sea, se están yendo al descenso. Él estaba, para empezar, no estaba lleno y estaba también igual. Estaban peleando el descenso. Era como que, hey, ya, llévenselos de aquí. No, no querían al Necaxa en esos tiempos. Como que ya un poquito, ya les agarraron un poquito más de cariño al Necaxa. Pero en ese tiempo, nada más nos decían, oye, cálenle, por favor, ya no nos queremos aquí. Es, es mucha gente la que viene. Y luego nos dieron a nosotros, fue como que, a la madre, son un chingo estos vatos. Y ese recibimiento también, ver a los jugadores pegarle al, al vidrio también, como que, hey, venga, vamos. O sea, sí podemos sacar. No, no, no vamos a ir al descenso ni nada. Pero sí fue, la ida fue muy buena. El regreso sí fue un llorar. Bueno, para mí, subirme al bus y decir, no, hombre, vamos a ir al descenso otra vez. No, más que nada, por cómo venía el torneo que terminábamos contra Morel y luego Necaxa iba contra América. Y dices tú, chale, este pedo no, no está bien y nos van a mandar a nosotros, no a ellos. Por eso fue para mí, creo que el bus en el que iba de la barra era en silencio total, pero sepulcral, feo, feo, feo. Todos pensamos que iban a salvar al hermano menor. Sí, claro, claro. Creo que hasta el que no veía fútbol sabía que Necaxa se va a salvar a Necaxa. Van a mandar a tiros otra vez al descenso. Y la verdad fue mi primer viaje y no tengo explicación de lo que se vivió en ese momento. Fue algo increíble.